¿Qué es la propuesta peronista de Diego Santilli? 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 Y habrá pensado o pensarán que realmente esto tiene que ver con el espacio de algún otro en particular. Nosotros, lo volvemos a repetir las veces que sea necesario, nosotros construimos nuestro espacio político, somos un espacio político con dirigentes distintos y que no tiene nada que ver con otro sector. Así que los compañeros que ya han pensado que le vamos a ir por el espacio de ellos, no vamos a ir por el espacio de ninguno, ni política ni económicamente. Nosotros construimos nuestro propio espacio político que nos va a permitir transformar y cambiar las cosas que en realidad se dicen. Lo que yo le pregunto es, si usted considera que fue una actitud intimidatoria para hacerle callar la boca por llamarlo de alguna forma, o simplemente fue un acto para causarles una molestia y que no pudieran llevar a cabo la reunión. No, no, si nosotros está entendida la pregunta, y voy a tomar tu primer parte de la pregunta, que me parece que sí, es un caso para intimar, porque algún transnuchado está pensando realmente que nosotros con este tipo de trabajo nos vamos a perjudicar. No, todo lo contrario. ¿Fabio, oragido, se va a hacer algún tipo de denuncia? Sí, en otra pregunta estuve en la comisaría tratando de ver, así que luego vamos a concluir este tema, y vamos a tomar los recaudos, porque nosotros vamos a continuar con esto. Haremos algunas reuniones más, seguro aquí, haremos las reuniones en Quilme, en Berazatei, en Amirantebrón, en Lomba de Zamora, en Florencio Varela, en todos los sectores, en Peciente Perón, donde todos los sectores que nosotros ya tenemos alineados en esta línea de... Sabemos que han recibido, bueno, solidaridad de varios sectores, ¿no? En cuanto a esto, digo, es una violencia que hace, por lo menos, algunos últimos años, en Avellaneda y en la región no han tenido. ¿Qué opinión te merece una actitud de esto? No, mirá, nosotros, por supuesto, me parece una pésima actitud. Es cierto, nosotros hemos recibido llamadas solidarias de compañeros, de nuestros dirigentes, que se han preocupado por esta situación, pensando que era mucho más grave. Es grave porque realmente, pero no grave en cuanto a la situación que haya ocurrido alguien a alguien, por suerte. Pero también tuvimos la, digamos, el sentido solidario de algunos legisladores. Bueno, hemos recibido, de alguna manera, el llamado del compañero, o el amigo, este, el ministro coordinador del gabinete, compañero y amigo, nuestro dirigente Macri, que es, este, Rodríguez Larreta. También quería saber cómo fue esta situación, porque esto, de alguna manera, repercute lo que no tendría que ocurrir en la construcción del Macri de 2015. Bueno. Este no es una cosa nueva. Nosotros venimos trabajando para Mauricio Macri de 2015, hace muchísimo tiempo. Lo hemos hecho en el 2011. Van a seguir trabajando, obviamente, con más recaudos, ¿no?, en temas de seguridad. Vamos a tomar los recaudos necesarios para que esta situación no ocurra en ningún distrito que nosotros tengamos que tener los encuentros, los actos. Vamos a tomar recuerdos que sean necesarios. Bueno, ¿algo más que desea agregar, Fabián? Algo más. Nos gustaría que, de alguna manera, comprendieran los sectores que están enrolados en la otra línea, en cualquier línea que tenga que ver con el Macri de 2015, que entienda que, en algún momento, nos vamos a encontrar todos juntos. Entonces, sería poner un poco de voluntad política y buscar de convivir, porque es una necesidad en esta construcción, cuando todo, de un sector o de otro, hablamos de Mauricio 2015, bueno, ese es el objetivo. Si es el objetivo de todos, es que tenemos que encontrar el camino del diálogo, la buena relación, la buena predisposición, y la ayuda mutua, si queremos tener a nuestro presidente. Muchas gracias. No, gracias a usted.